Música Bueno, le doy, eh? Va Esto que pones... A ver, espérate El tiempo se ha agotado, eh ¿Has podido, hombre? Que va, tío Lo estoy haciendo por Twitch Youtube me da problemas Siempre, tío Aceptar Me pone Mastmaking, aceptar No me dejas darle, tío No, tío, es que esperar a que termine de cargar Tiene algún otro fallo en cuanto de carga, tío Cero jugadores en la sala, primer disparo normal Ya se te deja, ¿no? Buscando jugadores Aceptar A ver ¿Yo no puedo cambiar de personaje? Sí, sí, le das a donde pone tu personaje Y te sabes los que él tiene ¿Dónde? ¿A Hater? ¿O a Aidan? Bueno, al tuyo, claro A Aidan Yo, yo el viejo Ese es el sniper Aquí en esta misión no te va a hacer falta silenciado Porque es como... Más que en enseñarte como te muestran los juegos Ajá Y como de defensa no hay medio de ese fiel Yo como no sé cómo va, se lo voy a ir dejando Ah, sí, ya lo vas viendo Le doy al preparado, ¿no? Sí Y este que se ha metido ahí por meterse, ¿no? Sí, le puedes poner... Sí El equipo en privada, si quieres Ajá ¿Te vas a comer? No Donde me has invitado antes ¿No lo has dado abajo a la derecha? Sí Pues le das a I y lo pones en privado En la rueda, ¿no? Cuando le das a I y lo pones arriba público Pues la cambias a privado con... Con el D Vale Me compré tarjeta nueva La... Fue una RX, ¿no? Esta nueva Una RTX, eh No, eh Yo lo estoy mirando, tío, 600 y pico pago, dios, joder Yo me ven de... Dos mil sesenta que tengo aquí, tío Yo es que compré... Compré, no Que... Me pagaron... Algo que me debían, un atrazo Y ya aproveché, tío Jajaja Un reto Liela Lo que me va con Last es el juego Da, pero el juego veste pegando tirona interesante, eh Si, si, me lo esta pegando ahora Cuando el juego pega tirones, es cuando está dentro del juego jugando ya, y se unía a alguien, ahí pega un tiron fuerte. Venga ya, hombre. Es que me va como con live el juego, tío. No es que salga en el directo, bueno, en el directo saldrá, ¿no? Es una tontería, pero que yo estoy viendo que me está pegando tirones. No puedo jugar, voy a dar un puñetazo. ¿Por qué llevo un palo? Porque es el arma melee del tío. ¿Estás siguiendo con tirón o no? No mece los controles, ¿cómo lo cambio? Es con la rueda, por ejemplo. O con el 1, 2 y 3. Cada personaje tiene una maestría, por así decirlo, en pistolas, revólveres, subfusiles, escopetas, este tío está de FK y del melee lo mismo. Por ejemplo, mi tío tiene el bate, esto tiene el palo, esto tiene creo que era un pico y la otra creo que era un machete, si no mal recuerdo. Ajá. Bueno, esto no lo vamos a reanimar porque no es por culo. Reanimar. Conseguir los tablones que tienes aquí, bueno, te salen por el minimapo, bueno, para el mapa no es, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba hay otro. Ahí arriba hay tablas, y aquí hay tablas. ¿Qué hago con esto? Pues se lo coge y te dan dos, ¿vale? Sí. Con esto reparamos las puertas. Ajá. Que las puertas, depende del nivel, pueden ser, o bien, bueno, en este caso cuántas son? ¿Voy por más tablones? Sí. Porque te hace falta, es que esta puerta tiene... Tiene cinco. Cinco tablones, hace falta. O sea, dos en cada puerta, más un tablón aquí, que lo puedes poner ahora. ¿Por qué? Ya, ya lo tienes, ya lo tienes. Tienes el uno que hace falta, ¿no ves? Vale, vale, vale. Abajo a la izquierda, donde pones tu barra de vida. Sí. Debajo. Eh, si coges, por ejemplo, una tabla, o coges cualquier objeto... Ah, lo veo. Vale, 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 vale. Vale, entonces ya con ese tablón que te queda, puedes hacer esto, de aquí. Las puertas estas son... La primera es esta, que es como de un acero puerco. Sí. Muy raro, y lo que es la madera en sí. Esta es para conseguir la munición. Bueno, en este caso al menos. Vale. Vale. Ahora tienes que subir aquí arriba. Bueno, que es más rápido que hay. Coge esto, que son los recursos, para hacer, pues, en tus casos creo que son cócteles molotov. Y vendas. Y vendas. Y vendas. Para cuando te hacen daño, con la venta te curas una barra de salud. Vale. Ahora, con el tab... Sí. Abres el menú S. Sí. Y ya presionando la Q o la E, dependiendo, puedes hacerte o el coste molotov o las vendas. Ajá. Buah, esto es muy viejo para tanto... Es que ya le he hecho unas cuantas horitas, ¿sabes? No, espérate, ¿cuántas llevas? Yo le llevo... 40 horas, tío. Uff. ¿Y cuál es el objetivo? Pues, ahora tienes que... Es que, si miras arriba a la derecha, ponme el objetivo actual. Tienes que abrir el menú y hacer, pues, un objeto. Crea una... Ah, no se ve entero, tío. No. Acabo de apuntar. Ajustes. Vídeo. Ventana sin borde, ¿no? Pantalla completa. Aplicar. Calidad gráfica ultra, eh. Es decir, no me han desactivado, venga. No. No se ve entero, tío. ¿Y por qué, tío? A ti tampoco. No, no. Abre el menú de fabricación. Vale, ya. Dice, no te estás capturando el juego ahora. Ah, porque he cambiado la ventana, tío. Menos más que... Lo ha dicho Chris, tío. Eh... Un segundo. Captura de juego. Y ahora Vámonos, ahora Ya está Zico, lo que tú me digas Vale, para ahora tienes que abrir el menú con el tabete y crear un objeto Puede ser la venda o el monotón Lo depende Ahora vamos, donde hemos aparecido Que hayáis visto una especie de mesa de trabajo Típica en el taller Gracias Chris Con esto básicamente pues Vamos a frenar a los todos Entonces lo bueno es ponerlo en todas las puertas Y ya después los otros pues los distribuyen dependiendo ¿Te hacen daño a ti los...? No, estas no Pero por ejemplo si estás en otro mapa y hay de estas Pues si Pues si ¿Qué tal? 6 de 6 De todas maneras De todas maneras las trampas que te encuentras por otros mapas ¿Vale? Las puedes romper Con el... Con el... Con el... Arma de melee O bueno, disparando también Creo que disparando también No lo he probado Pero es una tontería La de melee Aunque claro, si rompes una De una explosión De una explosión Te explota en la cara Ajá Pero por ejemplo si veis un... Un cepo... O... O estas Los alambres O lo que hayan dentro Os le he dado a uno Cover the front gate Can't let them get through I'm reloading Hang on Reloading Entonces el objetivo de ahora mismo es... Cerrar la puerta lo antes posible Cuando quede así un tolomé Y lo suelo ir a puerta al lado Porque si no... Lo están parando por ahí También... Aparte de venir por esas puertas grandes Pueden entrar por el interior Es decir, dentro hay otras puertas Que son las que puedes reparar Pero que por ahí entran De todas maneras No tengo ammo Encuentro al barrio Adelante Pueden recuperarlo No tengo moral ¿Vale? No tengo chaos De todas maneras No tengo miedo De todas maneras No tengo miedo De todas maneras Creo que no temo No hay ni nada De todas maneras De todas maneras Pero no hay otra De todas maneras ¡Eh! ¡Está mordiendo! ¡Qué guarro! Tienen dos opciones O bien, con el click izquierdo Muchas veces Le acuchilla o le pisa si es en el suelo O con el click derecho Como que lo echas para atrás El click izquierdo nada más que te viene bien cuando es uno Pero cuando te vienen dos Y te agarras los dos O la de ackley derecho o te tiran al suelo Y te mueres Vale, vale, vale Toma ya ¡Eh! También hay otra medida que me acaba de pasar Que es que las armas pues Como que se van estorpeando con el uso Entonces llega un momento Cuando las reparas se le ponen a encasquillar Entonces eso delante de un enemigo Lo juego da un poco de por culo Aquí hay un huevo de gente Lo que tengo que hacer es cerrar las puertas Toma ya En toda la boca ¡Joder! No me puedo ni rascar, tío Toma ya Hijo puta Me estaba rascando el ojo ¡Yo puedo usar estas! ¡Todo ya que haces consiguitas a blome y cerrar las puertas! ¡Ah yeah! ¡Yo puedo usar estas! ¡Eh! ¡No había visto ese! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hombrete! ¡Que me has pillado dos veces ya! ¡Hombrete! Falta una más, ¿eh? La de A Vale Yo tengo tablones ¡Cargate tú de aquí! Vale ¡Como! ¡Gime a challenge! ¡Need some help! ¡Ah! ¡Mira! ¡Uno se los puede ir cargando y el otro reparando, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡I can use this! De ahí tablones, tío Abajo Este lo marca el mapa Aquí Hay... Pero tú ya tienes El máximo es dos Y si mira... ¡Oh, tío! ¡Gordo! Si mira abajo... Mira, ese de aquí ¡Sí! ¡Gordo! Este, tú estás cerca... No, espérate, eso... Acerco un gran salto ¡Y explote! ¡Hostia! Son como los boomers... Son como los boomers de la fortuna Sí, sí, sí Lo bueno de eso Es que también hacen daño a los otros Y o se los cargan o los dejan en el suelo Y... Es más, si juntas dos... O tres, yo dependo Hacen función cadena ¡Vale, ya tengo! ¡Claro el alivio! ¡Valters, ya está! ¡Vale, 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 ya está! ¡Vale! ¡Eso lo hace a mí se quedó un poco tonto! ¡Qué guay, tío! ¡Van, ya está! 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 ¡Del, ya está! ¡Van, ya está! Ahora estamos cagando a los pequeros y ya está, ya está, ya está, ya está. Esto, aquí hay, activar la alarma. Hay una mosca por aquí, tío, me cago en la madre que parió la mosca. Hay 100,000 hijos detrás del croma dándome con algo y lo tengo que coger por pescuezo. Pepe, Pepe, ¿me puede traer lo de las moscas? Que hay aquí una mosca, que vaya tela, pues a ver si me lo puede traer. Volver al mapa. Como líder del grupo los miembros abandonaron la partida. Espérate, a ver, aquí, configuración, sistema de juego, ¿dónde se pone...? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Por encima de mi cabeza. ¿Qué? ¿Ya? Ya. ¿Por lo menos aquí hay un montón de... De fría? De fría. ¿Dónde se puede poner lo de cerrar el... El juego? Para que no entre nadie. Mmm, mira. Abajo a la derecha, ves que está nuestro icono. Sí. ¿Me das ahí y pones configuración del equipo que no está en público o con la D lo pones en privado? Configuración me pone... Aquí la configuración del equipo, probé. No. ¿Dónde? Mira, le das clic sobre nuestros iconos. Sí. Y te saldrá a gestionar equipo, ¿no? ¿Gestionar equipo público, privado? Venga, ya. Y así ya no deberían. Habla con Anderson en el campamento. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, ir a tu cuenta, que te dé recompensa. Bueno, vamos a empezar. Se ha pusido por ahí, que por el culo. Se ha venido, tío. Voy a atender así para atrás. Quiero que Pepi me haga una de estos verdes aquí para esto de la silla. Para eliminar... La parte de atrás de la silla. Dice que le voy a tener que pagar. No. Que le voy a tener que pagar por ahí, que lo voy a tener que pagar la silla. Pues para el 8 de diciembre sale el PlayerUnknown's para Play 4, tío. Yo no me lo compro, la verdad. Yo sí me lo voy a comprar. Y ya voy a esperar a comprarme. El próximo va a ser el Cyberpunk 2077 en marzo. Ya está. Ah, este de aquí. ¡Ey! Bueno, bye for now. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Ahora ya has recogido la recompensa? Sí. Vale. Pues ahora le das al escape y le das a volver al mapa. Y a la siguiente misión que se habrá desbloqueado. Supuestamente. No sé por qué me daba ese lácteo. Y ya está. Espere un momento ya. Vale. Vale, ya está. Me pone desbloquea la zona de Jordan del centro de DC. ¿Le doy? Sí. Pues ya está. A ver. Ah, vale, 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 vale. 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 Campamento... ¿A dónde le doy? ¿Yorktown centro? Eh, la siguiente misión es que te salga. Es que... ¿La siguiente misión esta creo que es? ¿Cómo se llama? Contra viento y marea. Es que otras no hay. Esta es esa o la anterior. Vale, vale, vale. Las misiones que vamos a hacer, la siguiente por si decirlo, que salen como en blanco. No sé si te vas a dar cuenta que estaba en blanco y una otra como en negro o en gris. Vale. La cosa es que cuando termines esta misión, tienes que ir a la recompensa, sino donde sale la siguiente misión. Es lo malo. Ah, para el campamento siempre, ¿no? Sí. Vale. ¿Tiene modo historia o es multi siempre? Eh, modo historia es en sí este. Ah, vale, vale. O sea, la historia es... la de la cinemática es este. Es una distracción. Y funcionó. En cuanto a nosotros luchando a ellos, ellos rompieron nuestra casa. Ellos mataron algunos buenos amigos. Podríamos dejarlo. Revención solo va a ser matado. Excepto... Ellos mataron nuestro purificador. El agua no va a cortar. Pero no voy a beber mi propio piso. Así que... Estamos volviendo. Una muestra de caminos entre nosotros y ellos. Pero esta vez... Estamos en nuestra guardia. Pasamos lentamente. Cuidado. Tenemos una oportunidad. Estamos volviendo ese purificador. Vaya, hombre. Saltar vídeo, pues claro que fíjame. El vídeo es básicamente... Para que veas algo mientras esperas que se cargue. Así que... Ah, es igual. Va, esta emisión es un poquillo... Más chunga. No es jodido del todo, pero es más complicado. Porque aquí ya se mezcla el tema del sigilo. Ajá. Que hay, por así decirlo, tres niveles. Y si llegas al máximo nivel... La verdad es que te viene... La hostia puta, básicamente. Ajá. También están ya los NPCs. O sea, los jugadores en si no son los zombies. Que también son un poco tocapelotas. Que te atacan también los NPCs. Sí, sí, sí. Y claro, como ellos disparan sin silenciador... En cuanto detectan, te disparan. Aunque no te ven, te disparan. ¿Sabes? Y eso es genial para ruido, porque hacen ruido. Por eso, hay que intentar lo máximo un sigilo posible. Lo tengo en ultra. Lo voy a poner más bajo, tío. A ver si poniéndolo más bajo... Y... Le voy a poner el... Anti-Aleasing. Recibo mejor. Vale. A ver si lo hago antes. Bien. Le da al escape. A ver. Ajustes. Vídeo. 60 frames. Campo de 191. Activado. Gamma. Ultra. Aquí. Aplicar. Ahora parece... Parece que va mejor. ¿Estás por aquí? Y agachito voy a por aquí. ¿Voy agachado? Sí, sí. Me he quedado afuera. Vale. Las barricadas me lo puedo enseñar. Se ponen... Mires aquí arriba... Y te sale. ¿Ves? Ah, sí, sí. Puedes ponerla. Vale, ya puedes... Por ejemplo. El tema del loot. ¿Ves que por aquí te han salido como dos especies de cajas de munición, verdad? Sí. Las puedes coger. Eso es, aunque tú veas esto de aquí, una vez que yo loote, como que no lo puedes abrir. Pero se comparte, o sea, yo tiro algo por el suelo por así decirlo. ¿Lo ves? ¿Quieres tirar algo? Ajá. ¿Puedes compartir, no? Sí. O sea, que no es el más rápido que se lo lleva. Vale. Si yo lo cojo, lo tiro al suelo por así decirlo. Y para tenerlo todo el mundo. Ah, vale, mejor. Más guay, tío. Nice. No hay nada para saquear. Con la tensión de la linterna. ¿Vale? Los enemigos, tanto zombies como los enemigos humanos, reaccionan ante el sonido. No, eso no... no gastes ganzúas en eso. Ya la gasté, tío. Ya que la has abierto, da igual. Pero la ganzúa no la gasté en eso. Los vas a gastar en unas cajas que son más grandes. Ajá. Que contienen modificación de accesorios y armas. Vale, vale. Que depende del nivel puede haber o no puede haber, o son mejores, o así ya depende. Que la cosa es que los enemigos, tanto zombies como los jugadores, reaccionan ante el sonido y el contexto visual. Es decir, si tú le alumbras con la linterna, y aunque no te vea, o sea, si yo lo lumbre sin que te vea, no se va a percatar de que tú estás ahí. Un poco extraño, pero bueno. La gente van a entrar por aquí. Sí, sí, sí. Por aquí. Cuidado. Voy a ver. Eh. Oh puta. Va, ya podemos Mira, la de este Voy Eso de ahí ¿El qué? Esto, esto Eso es el cerbo Este Así ya, lo desactivamos También, no sé si lo he visto antes Pero, ¿ves que aquí hay? Es que no tengo ni esto, la verdad Pero esto se une al otro Con un hilo, ¿vale? Aquí antes había colgado Un molotov Y cuando tú pasas por aquí y rompes la cuerda Al poco baja el molotov Entonces eso también lo puedes romper Así Y lo rompes el tiro O si tiene fizzaya Que tengo yo La puede Desactivar por así decirlo Y no cae Me parece que no cae No estoy seguro No cae el molotov Pero bueno La Logitech 920 Es la que utilizo Me están preguntando ¿Qué cámara Que webcam utilizo? No, ya Hostia Me ha hecho un porrón de daño ¿Eh? ¿Cómo era? Tap Ah, no No puedo hacer cura todavía Mira Mira, por aquí He looteado yo algo No puedo hacer cura todavía Vale, otra cosa Este coche no la tiene Pero los coches también se pueden lootear a veces ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay coches que tienen la alarma puesta Entonces si lo abres Van a hacer ruido Antes de lootear Mire si dentro Ves una luz roja que parpadea Y ya está Este no, por ejemplo ¿No? No, ese Que no se puede lootear Pero si se pudiera Vería las puertas Que se pueden Oh, Dios Que las puedes abrir Tengo un foco Tengo un foco Por eso se me ve la calva Tan brillante Lo que tenemos que hacer ahora es Activar el generador Para poder abrir la puerta Que está más para allá No, me queda nada y menos Para Voy a coger posible esto de ahí Se marca con la V Tanto objetos como zombies Si tú miras para el zombie game Le da la V Lo marcas Vale O si me miras a mí También dice algo Aiden, Aiden Aiden Aiden, Aiden Walker ¿Ves el cable este rojo? Voy Si Ah, mira Esto es una caja Mira esta caja ¿Esa caja es por así decirlo La importante La que hay que usar Y la cizalla O bueno, depende de cual Tenga Tiene una cizalla Tienen una cazón Toto, esto me ha tocado de arma Tío Cuidado Tío, guarro Toma ya en toda la boca Parece que me va el juego mejor ahora, tío Yo cierro siempre ¿Qué hay que encontrar? ¿Los todos? Los fusibles más una caja de combustible Estarán por aquí por los garajos Sí, en el otro creo que había uno Sí Aquí, aquí, aquí En el que hemos estado antes había uno Papá, mentira Mira, aquí está el B1 Mira, aquí está ¿Qué te dice, Marco? Que el B1 se ve, ¿no? Sí Hombre, tarjeta de 700 pavos Como no se vea bien, le reviento los 100 Ya está Falta uno Va, tiene que estar limpio Mierda Qué puta Lo malo de... Creo que nada más que seamos dos Es que después hay que coger tres bolsas Como se dice Nada más que seamos dos Vale, los aparte yo ya tengo una Que es el arma Entonces hay que dar dos viajes Pero eso va a ser importante Hacerlo en su vida Y te llevas a Frank y Trabajo Así que eso es bastante bueno Yo tengo combustible, ¿eh? Va, pero eso ya no me falta Vale, mira Aquí creo que era Había un lore O sea, era algo azul, ¿verdad? Por ahí Sí Por aquí, por aquí Pero, espera Ah, sí, sí, sí Es un objeto de lore Eso ahí por todo el mapa Están repartidos juntos Vale, vale, vale Es que no me... No me acuerdo Donde está de memoria No sé si por aquí Creo que no había otro No me acuerdo Suelen estar por lo típico Por lugares más afectados ¿Cómo pegas el golpe? ¿Qué golpe? Como... Es que yo solo puedo pinchar hacia delante Es que ese es el básico Lo básico es de un toque ¿Vale? Con un click nada Pero también puede mantenerlo pulsado Lo carga De fuerte Y el tuyo pega como dos parrazos Vale, vale A ver, yo es que... Yo es que mato de un golpe Porque mi bate De potencia a 165 Esta vez Pero eso yo mato de un básico ¿Cómo lo has puesto así? Pues... Jugando Hice una misión Que vas a hacer tú Más adelante Que vas a ser jodida La hice en overkill ¿Vale? Hice... Es una misión semanal Que aparte de ser en overkill Tiene modificador Que cada 5 segundos El aumento del sigilo es solo O sea, el sigilo El medidor ese de arriba Va aumentando solo Entonces... Más rápido que tú hagas Pues te puedes imaginar ¿No? In overkill Pues con eso me tocó Este balde Y me tocó un francotirador Que creo que es el que tú tienes Pero... En morado, claro Vale Ya estoy por aquí Vale He cambiado la pantalla Porque tapaba cositas Vale, ahora aquí está ¿Dónde está? Por allí tiene que estar Allí salen bien ¿Lo ves? ¿Tiene puesto casco o algo? ¿Quién? ¿Lo ves? No, el níper de allí ¿Lo ves? No lo veo, tío Ah, mira, ahí ¿Casco? ¿Casco? Eh... Creo que no Más que ver un mochazo Vale Vale Esa gente se alerta Pero... Sí, vivo, ¿no? Le pegan Vale, está muerto Le pegan Vale, ahora... A ver cómo lo hace un sigilo Si no lo más quedo Por aquí no hay trampa, tío Por aquí no hay trampa, tío Por aquí no hay trampa, tío No hay trampa, tío Allí hay otro Cuidado, no le peguen todavía Cuando tú me digas Vale, voy a limpiar dentro Que lo más quedo, tío Aunque tú escuche ruido Aquí dentro Tú pasas Me vas a esperar Ese tío tiene casco, ¿no? O... ¿El de rojo, no? Ah, vale Es que hay unos que tienen Como especie de... Que se pone la gente... Uy Vale, sí, sí Han visto Pégale, pégale Como me han visto, me han disparado No me vas a dar toda la peña Es que aquí siempre hay dos tíos O que se siempre Que uno se está mirando Pa' acá, pa' allá Y otro, pues pa' allá O pa' allá Pero ahora por la cara de aquí Está mirando pa' allá Entonces lo ha visto de ahí He recogido un objeto de trasfondo Sí, bueno Eso es el lore, básicamente ¿Lore? Sí, el lore ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, como la historia Ajá Un objeto así de historia De enterería, básicamente Cerró la puerta y la coge A través de... A través de los objetos de lore O sea, es cuando ya lleve el tiempo jugando O verás Vas a ver peña que lleva a un personaje Que tú no lo vas a tener O bueno, en el principio No sabes lo que hace porque así Y es con objetos de lore Consiguiendo unos cuantos Unos específicos Rebloqueas a un personaje No, no es malo Vale, me hace falta que te pongas Por allí, por allí enfrente De tal manera que puedas ver A los que están por ahí Por la parte de adelante Veo a ese Y a otro que está por aquí Con una gorra ¿Te lo marco con cuál? ¿Con la V? Con la V lo marcas, sí Enrique, adelante Solo ahí, ¿Ves? Vale, ese hombre está mirando para acá Enrique, adelante 2 Se me ha alertado, ¿no? Si, si se me ha alertado, se me ha alertado Vamos a por el grupo A costa de... Matarlo antes de que hagan más ruido, ¿sabes? ¿Dónde está...? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me está disparando, tío? ¿Otro? Joder, tío Ah, me... Uff Joder, ¿quién me está dando, tío? Vale, vamos Cero el pavo que me estaba... Vale, el turno de los silenciadores... ¡Eh! ¡Arriba! ¿Arriba? Sí Los silenciadores tienen también vida, es decir, cuando vayan disparando se van agastando Y hace... hace... bastante ruido ese tipo La munición en este mapa escasea bastante, tío ¡Adiós! Falta alguien porque esto sirve sumamente, tío ¿Arriba? Sí, ahí ¡Va bajando! Vale 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 ¿Por qué si la música aquí? Ah, ya sé por qué me habían visto Porque hay una zona donde tú atravesabas... Algo con botellas ¡Ah, mierda! ¡Ohhh! ¡Uhh! ¡Va! Vale Yo te sigo Es que es que es verdad que si hay para que algún tío Es que es que es verdad que si hay para que algún tío Va a llevarlo a verlo Eh... no sé, tío Lo ideal sería tener un grupo de 4, que cada uno tuviera un especialista. Sin apoyo va a ser más complicado, porque el apoyo tiene una mochila que te regenera bastante salud. Creo que era toda. No tengo para hacerme una venda, tío. Vale, mira. Vas a matar a lo que yo te voy a llamar acá, ¿vale? ¿Dónde estás? Recargo. Vale. Confirmame que no tienen casco antes de nada, claro. Allí. No tiene. Muchazo. Perfecto. Y al de allí. No tiene. Muchazo. Perfecto. Lo malo es que ese tanque de allí sí tiene casco, es lo jodido. Y es el que hace ya más pupa, porque lleva una escopeta y un escudo, así que chungo. De esta manera... ¿Aquello de allí es un zombie? Sí, sí es un zombie, vale. Eh... Esta parte nunca me ha hecho ya un sigilo, pero bueno. Es que tampoco creo que se pueda, tío. Mucho. ¿Por qué tenemos al lado de allí? Hay otro nota que no tiene casco, por ahí que es al lado de... Sí, sí. Pero estoy viendo a ver cómo vamos a hacer esto de sigilo, macho. Es que no, no lo veo yo fiable, tío. Porque de en medio, o sea, hay muchos que están parados al rato. Mira, los de allí desde la derecha... Miren, a ese le podéis disparar creo yo, eh. ¿Lo ves? Vale, no le veo la cabeza porque está agachado, tío. Mierda. Pues mira, veis el que este el sol... Ese era el que yo decía. ¡Wua! Se han puesto todo en rojo. Pero no... Se han puesto una alerta pero no... No van a disparar. ¿Lo ves? Ya se quitan, pues está mejor así Mira a ver a que él se puede disparar ahora ¿Cuál? Ya no, ya se ha puesto el 8 Vale, pues espérate ¿Ese de allí? Sí, sí, ¿cuál es? No, porque está muy cerca Ese Está muy cerca de aquel, lo malo Es que tú ves este Y ese se están mirando también Entonces A ver Hago ese ¿Ya está? Es que ese le está mirando a este de aquí Vale Si se le carga a uno de los dos Lo van a ver del tirón Y ese de allí Espera, me voy a cargar a ese Y que Espera Vale, vamos a hacer una cosa No la podemos jugar si quieres Venga Porque cuando tú marcas Quiero que haces más daño A este Entonces si quieres marca Marca ese de allí Que está agachado A este Y disparale lo más cerca posible de la cabeza Cuando estén usted cerca, ¿sabes? Vale ¿Lo hago? Y a ver Espérate que ese se aleje Mira, ya sale todo el menú Marcar del camión Joder No sigue Sigue ahí Sigue ahí Que yo Está mirando el culo Vale, ya Marca ese de ahí Perfecto Vale, y ahora Que el siguiente va a ser ese Que ese como se va a apagar y está solo Va a caer seguro Cuando tú digas Lo que vamos a hacer después Fíjate que allí por la derecha Hay un juego para entrar ¿Verdad? ¿Lo ves? ¿Dónde? 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 En la izquierda Vale Pues yo voy a entrar por ahí Voy a cargarme a ese de allí A la misma vez que tú disparas a ese de allí Venga, vale Cuando tú me digas Después le hago yo por ataque a ese Vale, pues dispara a aquel allí Marca el otro con la V Y le dispara Hijoputa Espérate Ahí Vale Recuerda Necesitamos Que se te ha mancado Eh, que ha pasado Ah, porque se habrá dado cuenta De que el otro también está caos Vale Sí Creo que es ese Bueno ¿Por qué le pasa a tonto? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa, tío? No sé Sí, creo que está escaneando ese A ver, solo ahí Flipando, ¿eh? Mira a ver si llaman casco puesto a esos dos, tío No Este Y este no Vale A ese de ahí De en medio Si sale bien la cosa Bueno, te la voy a rematar yo Pero eso se ha quedado ahí Como que bugueado Ahí, macho Sí Pues no sé si vamos a dispararle a ese Es que no sé Le disparo a ese, ¿eh? Dispáralo si quieres Vale Se han puesto ese A la siguiente va a ser A aquel pago de allí En cuanto se le quite un poquillo Y entro yo por detrás Si es que me lo fumino, vamos Se va a flipar ahí todo el nota Cuidado, bachete A los zombies, a los zombies Vale, pétale cuando pueda Porque es que estoy haciendo ruido, ¿sabes? No, espérate, espérate, espérate ¿Qué hago? No lo han visto Eh, pues ¿Cuántos silenciados te quedan? ¿Te quedan muchos o te quedan pocos? Siete Ah, silenciado no Silenciado me queda muy poco, tío Vale, pues Voy a entrar ¿Dónde veo las vidas del silenciado? A la de silenciado te lo pones O sea, el silenciado te marca Dime, márcame A los que Márcame a los que le tengo que disparar Espérate Voy a entrar ya por detrás Del nota este Y le voy a meter por detrás A ver Hostia, no veo lo que hay aquí, colegio Se me acabó el silenciado ¿A quién ha disparado? Al gordo En el casco ¿Te lo has quitado? Creo que no Voy a ver Me ha disparado, ¿verdad? Sí, está aquí Vale, ¿le puedes ver? Se lo he quitado Pues mira Ahora que está mirando Para mí ¿Qué tal es? Hostia, hijo de puta Se ha movido ¿Dónde está? ¿Dónde ves? Vale ¿Qué tal es cuando pueda? Ahí sí, se está quieto Voy a traerlo para acá si quiero Es que tiene Ahora se ha puesto un escudo Este va a fliparlo Perfecto Pues vente ya para acá No, no, casi Cuidado No, joder Me quedaba poca vida Me van a matar aquí Me quedaba poca vida Me he tirado Y había un montón de zombi ahí Vale, no me gusta Bueno, no vamos a saltar a parte de dentro Pero vamos que tampoco Ahora hay que encontrar unos engranajes Mira que hay uno por ejemplo Creo que eran tres Más una correa Si no mal recuerdo Aquí está la correa No, la cadena Bueno Para el tema este de aquí Porque está el chuta La cadena El engranaje Y falta otro Que lo veis tanto por aquí No está Vale, de qué manera creo que es arriba ¿Había alguien? Mira a ver Donde él nota esto Mira, aquí hay un engranaje Pues ese es por No, aquí hay otro A ver Vale Y dale a la manivela Y ahora eso está limpísimo de zombis Tío Porque cuando todo se hace Haciendo ruido No veía que se forme de zombi Pero bestial Todo esto Todo esto Sí Pero vamos Es que es exageradísimo Tío Va, vamos A ver Llego la trampa Aquí Por aquí había lore Espero recordar Creo que era por aquí Si no me recuerdas Sí A ver Vale Vale Cuidao Cuidao No, pero tú no Si no es esto de aquí Mira, esto es lo que te he dicho antes ¿Ves esta bomba? Sí Si tú pasas Como que te vas Y si le pegas con la melee Peta O sea, lo que hay que hacer Es con la cizalla O con lo de química Directamente a la bomba No hay nada bueno aquí Aquí no hay puertas No malo No, por nada Vamos a subir Vale, está allá en la parte final Y la parte más chunga No hay nada 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 Este tío lo vamos a usar Para los zombies Para darle de piensa Para coña Que nos viene genial ¿Eh? Sí, sí, sí Hombre, a lo mejor Ahora no Porque tenemos Un nivel bajo Bueno, depende Como acabemos, claro Pero muchas veces Cuando estamos en nivel Harto de horda Es ese Que dais Unos cuantos Hacemos alrededor Vale Vale Ahora aquí hay dos tíos Que esto con el Vamos a hacer Acércate a uno Y le damos a la F Y los matamos Yo el de la derecha O tú me digas Ya Vale, ahora cuidado Que aquí no es miper ¿Tienes encendido al miper? No, ¿no? No Vale Pues sería más chungo A ver, espérate No Vale Es que ya esto El sigilo Nunca lo he hecho A ti Cuidado Cuidado que te ve Yo he tomado Un sigilo Y esta es Jodería Rescata a un superviviente Rescata a un superviviente ¿A qué me ven? Pues podemos hacer dos cosas O bien te quedas tú ahí Haciendo un desnip Aunque sin silenciador Por si las cosas se tuercen O te vienes conmigo Y probamos suerte ¿Cómo dices? Vamos a probar suerte Va, pues dale al superviviente Y dile para que te siga a ti Y vamos por aquí Vamos a entrar por Por, por, por Por la izquierda Cuidado aquí con la peña De campamento Ahí hay un pago Vale Aquí hay pelotas Creo que ahí hay otro Sí Vale 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 Y mira, tú ves Este tiene Alarma Este no lo puede Si, si Puedes lootearlo Pero ¿Sabes? Este no tiene Vale Pues mira Este hay que romperlo Dos tíos allí ¿Han visto o me han escuchado? No, por ahora no Dos ahora no Vale, ya podemos pasar Hostia Las copetas te han usado como lo he petado, eh No hay que usarlo Fuera, coña Esto tiene que haber petado Dios O vale ¿Ves las copetas esta? Sí Esto es lo que te pega el tiro Si cruzas esto, ¿no? Sí, eso Y vamos, es que te mata a distantes No hay nada No hay nada bueno aquí. Vale. Cuidado. Vale, aquí hay otra rampa de esto. Uy, cuidado. Vale, aquí hay un tío nada más o hay más. Mira, ahí hay otro. Vamos a... Cuidado. ¡Ah, Dios! Cuidado, cuido, cuido, cuido. Ah, ya no han visto. Vale. ¡Adiós! ¡Qué tanquete! ¡Mierda! ¡Molotop! Opa. Esta vez se puede. Vale. ¿Ves que ya ha subido el nivel de orden? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me han dado fino, eh. Vamos a ver. Vale, el sniper fuera. Falta uno. Y... Y... Creo que no. Creo que no lo he matado. ¡Eh! Joder. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo he matado yo. Va, perfecto. Mira, ya venían los caminantes, tío. Vale. Aquí dentro... Y afuera... Hostia, viene más caña. No era lo que yo pensaba. Vale, me han tirado. Cuidado, eh. Revíeme de la... De la cobertura. El poder. ¡Eh! Oh, thanks. Perfecto. Vale. ¿Ha parado la música? No. Cuidado, cuidado, cuidado. Los caminantes vienen por detrás, eh. ¿Veis como... Padan los tíos? Vale. Joder. Vámonos, tío. Vale. Es que tenemos que limpiar esto de los tíos. Joder. Si me va a ser más jodido. Vale. Vale. Falta un tío porque escuché tiros así que... ¿Cómo están los tíos esto? No los veo. Ahora está... Ha parado la música, eh. Está parando. Vale. Vamos a dejar esto aquí en los altos. Vamos a ir a por las cosas estas y las vamos a... A meter los altos... Bueno, vamos a poner los altos de ese camionete. Porque desde ahí es donde se tiró la bengala. Entonces... Tiramos la bengala y tenemos que esperar... Creo que era un minuto y medio o cosas así. Vale. Vale. Y después de eso hay que irse a la camioneta a soltar la bengala. Vale. No me hagas mal. Vale. Vale. Ya no creo que sirva mucho tan vale, pero bueno, por si acaso. Vale. Se suelta con la G, por si no lo sabe. Vale. Vale. Pero coge... Los filtros. Ah, los filtros hay que coger. Sí. Vale. 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 Tengo una gente hecho en nivel 3, ¿sabes? Pof. ¿Y dónde hay que llevar los filtros? Los pone en los altos del camion. Te sube al alto del camion. Vale. Llega. Disparamos la bengala. Pone disparar bengala. Sí. ¿Disparo? Sí, sí. Disparo, disparo. Ahora ese tío se va a quedar ahí por tonto, pero bueno. No, no, déjame. ¿Bajo? No, no, déjame. Anda mira, se defiende y todo. ¿Le digo que me siga? Pues... ¿Qué lo has dejado ahí en espera? No. ¿Qué coge? Pues la gente está siguiendo ya, así que... Ahora está en espera. Mira, ayúdale. Si se puede, claro. No puedo, no puedo. No, no, no. Déjale, déjale. ¿Dónde mira? ¿Te vamos a subir ya o qué? Te sube y te ayudo. Te sube. No, cómo qué pasa y tienes que... Te sube. Te sube. Te sube. Te sube. ¿Dónde vas? Hejeje. Parece que la olla, tío. ¡Hijoputa! Ahora lo que vamos a hacer es la furgoneta, bueno la camineta creo que era por allí por donde aparece, por aquel lado, así que vamos a pegar un salto para allá y vamos a ir corriendo para allá. Venga, yo te sigo. Luego tenemos que volver a por estas dos bolsas. Vale. Y ya está. Y ya está. Sí, ahora no es muy complicado. Mira, ¿has visto el gordo ese? Mira, a ver esos dos gordos, esos en pedazos en la noche. Vamos a correr para allá, ponte si quieres o la melee o la pistola, para correr más rápido. Adiós, que me pillo, hijo de puta. Por aquí. Adiós, que estás por allí, hijo de perra. Cúbrame. Eh, gordo. Va, vamos. Sigue, sigue, corre, corre. Va, pues vamos a tener que tirar por aquí. ¡Adiós! Escúchame, ¿qué ha pasado aquí? Vale, dale a la G aquí, lo tira y vamos corriendo para acá. ¿Dónde? ¿Los camionetes? Sí. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Que yo! ¡Me matan! Vale, corre. No puedo, tío. ¿He tirado? Mierda. Que hay un costón de peña. Mierda. Vale, eh, mantenla a F para sucedarte y repararte en poco tiempo. Vale. Cuánto era, eh? La primera vez no me acuerdo si era... Ah, vale. De menos. Cúbbes. ¿Cómo crees que esto iba a pasar? ¿Cómo crees que esto iba a pasar? Sí, chau. ¿Mierda? ¡Mierda! ¡Me matan! Diez segundos me quedan. Ya estoy. Perfecto. Vale. Pues yo cojo el PZ-Country y coge tu arma. ¿El que cojo? La bolsa, ¿no? Bueno, es un arma, así que... Venga. Va a estar gracioso para entrar otra vez allí, porque hará que ya está petado de zombi. Hostia, pues... Vale, con la Q, vale. Yo tengo una cegadora. Tú tienes un buen top. Ya no. ¿Lo puedes crasear o no? No. No. Va, pues yo tengo cegadora. Es como si no. Vale. Que por cierto, por aquí hay un lore, así que si quieres cogerlo. No, da igual, da igual. No, es que te da tiempo, me parece. Creo que está por aquí o más para adelante. No sé si... ¿Has visto? No, no lo he visto, tío. Vale. Voy a tropear aquí. Ya estaría. Era aquí dentro. De todo el... Y por dos segundos ya hemos ganado. No, no lo he visto. Me has ganado lo de todo, tío. A mí también, tío. Menudo. No, pero a mi me... No toques mi es cosa, no sé ni coño. Menudo vecindario. Sí, esos son los típicos de hacer misión así que... ¿Tú me llevas a trabajar o qué? ¿Qué va? Ya no trabajo hasta el día 21. Joder, ¿y eso? Porque he hecho muchas noches y me deben muchos días. Hostia. Me ha tocado... ¿Qué te toca a ti? La moneda. Arma degradada. Y un revólver. Y me ha tocado una pipa. Una pipa y un... Bueno, un revólver y un... Equipo. Esto toca bastante madera. Silenciador, módulo láser y una FIG-P de 115 voltios. Misión completa. Joder, ya soy a 27. Me ha tardado 45 minutos hacer la misión, ¿eh? Ojo, cuidado. 45 minutos y cero... Ay, cero. Y un segundo. ¿Le doy a volver al mapa? A la escape, sí. Sí. Vale. A ver, ¿dónde está esto? Me pone campamento, Anderson. Quizás este lo tuve que haber hecho antes. Pero no, espérate. Bueno, Anderson, este es el campamento. ¿Aquí dónde va a pagar recompensas? Todo lo que viva después, así que le vemos. Nadie es acabante. No, espérate. Opa. 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 Det台. Opa. Opa. Se va a la cama ya Se va a la cama ya Se va a la cama Se va a la cama Tienes que tirar la basura, ¿no? Chía, que tengo que tirar la basura todavía. Tienes que tirar la basura, ¿no? 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 Hey there, looking nice out today. Don't feel good about me. We all have to stick together if we're going to survive. I'll pull my way here. Don't you worry about that. Well, Peter, yo lo voy a dejar por aquí hasta mañana. Va. Yo tengo que tirar a basurito, hombre. ¿Le doy a salir a fin y ya está o qué? Eh, sí, claro. Salir al escritorio, confirmar. Ay, pues yo voy a escenar y no se va todavía, ¿sabes? No.